La isla de La Palma La isla de La Palma surgió de los abismos del mar para extender sobre la superficie del Atlántico la fertilidad de sus cumbres y el recortado dibujo de su puerto. En su capital, Santa Cruz, asentada sobre la costa oriental, aún quedan muchos edificios balconados del siglo XVI al XVIII y templos que se abren en poéticas calles propicias a la evocación. En la llamada Avenida Marítima se ha construido el parador nacional dependiente de la Dirección General de Turismo. El viajero encontrará aquí una excelente acogida sin que eche de menos ningún detalle suntuario. Es esta una buena residencia para descansar de las interesantes excursiones que pueden realizarse en el cambiante itinerario de la isla. De Breña Alta pasamos a Fuencaliente, la zona más extensa del cultivo de la vid en esta isla donde en tiempo remoto se abrieron hasta 20 volcanes. El de San Antonio tiene una altura de 654 metros. La última vez que entró en erupción fue en 1677. Sucesivamente contemplamos el Valle de Aridame, la ciudad de los Llanos y el refugio del mismo nombre. El camino hacia el pico de la nieve que se eleva a 2.210 metros sobre el nivel del mar nos permite abarcar los suaves valles, las empinadas laderas y los rondosos pinares junto a los mares de nubes. Punto geológico de la isla que la singulariza entre las demás del archipiélago es su abismo de Aceró o caldera de Taburiente. Algunos geólogos piensan que fue la base del cono eructivo que en otras edades iluminaría las noches casi míticas del Atlántico. Los Aucés es uno de los municipios más ricos de este territorio y de mayor interés y hermosura en su conjunto. Abundantes aguas que brotan del puro venero de los valanciales corren formando caprichosas y saltarinas cascadas como esta de los Tilos.